Hace casi 30 años la vida de Christopher Garner, un hombre afroamericano nacido en Milwaukee y un giro inesperado cuando se quedó sin casa como padre soltero a cargo de su pequeño hijo Chris Jr. y sin empleo. A partir de ese momento comenzó una dramática historia que fue la inspiración de la galardonada película En busca de la felicidad protagonizada por Will Smith y nominada a los premios Oscar. Hoy Garner es un empresario exitoso que distribuye su tiempo entre el manejo de su compañía, sus fundaciones sociales y las charlas motivacionales que dicta alrededor del mundo. De acuerdo con sus propias palabras, Garner es quien es hoy en día gracias a su madre Betty Jean, quien lo inició en el camino hacia la felicidad. Aprendí de mi madre desde muy joven que podía hacerlo, que podía crear la vida que quería tener, aprendiendo de mi madre que yo tenía el poder y la responsabilidad de crear mi propia felicidad. A pesar de todo, Garner no se adjudica a sí mismo la historia que se cuenta tanto en el libro como en la película. El film En busca de la felicidad ha sido visto por millones de personas, el libro En busca de la felicidad ha sido traducido a más de 34 idiomas. Pero ninguno se trata de mí, no se trata de mí, no se trata de mí, se trata de nosotros, de todos nosotros que tomamos las cosas negativas que tenemos justo enfrente de nosotros y tomamos la decisión de hacerlas a un lado y seguir otro camino. Después de casi tres décadas y todo el camino recorrido, Christopher Garner tiene claro qué es la felicidad para él. Para mí, ¿qué es la felicidad? Tengo buena salud, como padre soltero y con mucha ayuda, crío dos hijos que hoy son personas excepcionales, y di al mundo una posición para la reflexión sobre los valores, eso me hace feliz. A pesar de ser un exitoso empresario, el dinero no hace parte de su ranking de prioridades para lograr la felicidad. Es más importante, y te lo dije Calderón, tener salud, eso no lo puedes comprar. Ver a tus hijos crecer y convertirse en las personas que rogaste que fueran y que lo lograran, eso no lo puedes comprar. Y darle a mis hijos algo que yo jamás tuve, como lo es un padre, eso es invaluable. Entonces todas esas cosas van primero que el dinero, aunque el dinero es agradable. El dinero es agradable. Gardner empezó como practicante en una firma comisionista de bolsa en Wall Street, que le dio la oportunidad y que supo capitalizar, al punto de crear su propia firma, Gardner & Rich Company. Desde entonces ha tenido un gran éxito como empresario, con inversiones estratégicas enfocadas en el capital humano. Las mejores inversiones que he hecho en mi vida han sido en la gente, y ver a la gente conseguir una oportunidad y crecer en ella, y después ver cómo en retorno ellos ayudan a otras personas a crecer. Esas son las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Así como sabe identificar los distintos caminos hacia la felicidad y el éxito, Gardner también tiene claro cuál es el principal obstáculo para lograr estas metas. Miedo, miedo al éxito. Y muchas personas se preguntarán, ¿Niedo a fallar? No, miedo al éxito. Tienes que aceptar que cuando haces algo que realmente te apasiona nunca terminas. Tu trabajo jamás estará hecho. Cuando ves las oportunidades tan grandes como el cielo, ese es todo el trabajo que falta por hacer, y ese es un hermoso sentimiento. En su vida, las personas más importantes para él y que han sido su inspiración fueron su madre, sus hijos y Martin Luther King. Sus frases y consejos siempre han sido importantes, empezando por los de su progenitora. Para mí el doctor Martin Luther King lo explica mejor. ¿Quieres saber qué decía? No tienes que ver toda la escalera, solo tienes que dar el primer paso. Mi madre solía decirme, no dejes que nadie te diga lo que puedes hacer. Finalmente, Kirk Gardner dio a los jóvenes emprendedores latinoamericanos tres consejos vitales para lograr el éxito y la felicidad. Haz algo que realmente te apasione. Nunca hagas nada solo por dinero. Sé y piensa en algo más grande que el dinero. Y siempre busca la felicidad. Y siempre busca la felicidad.